¡A de una vez! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, macho! ¡Ten pierda! Comandante, por favor, no le dejen que me dejen pasar. ¡No quiero que maten a mi hijo! ¡No me obliguen a que me dejen pasar! ¡Esto puede costar la vida! ¡Mátalo! ¡Mátalo, macho! ¡Pero por qué! ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué haces, Ignacio? ¡No es desarma, Ignacio! ¡Suélteme, soy médico! ¡Ignacio! ¡Aléjate! Comandante, por favor, no le dejen que me dejen. Comandante, está muerto.